Me duele el corazón por tal violencia Me duele que no puedo retirar No se te pasará Esta de mi pampa, mi vida Solteó la corri de vieja perón Linda jovena Oye esta canción que llega Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más del dolor Si me alejo de ti Sé por qué he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Te voy para besar Qué triste amada mía los días amanecen Qué lentas son las horas Que estoy lejos de ti Yo la quería fácil Era la fila más buena moza de Callejón Yo tengo un padre que me conozco Jasmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven que yo sin ti me moriré Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Juanita se llamaba Mi amor, mi idolatría La única alegría que reinaba en mi vivir José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelvo a encontrar? Sé quien canto posee la tierra mía Será quien sabe el embrujo de sus mujeres O acaso las dulces notas de mí Adiós, ya me quedo sin ti Y así Fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonrera bajo un sombrero El día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Y norma mía No es tiempo, es el que todo cura Borrando penas, amaduras Quizá la dicha que tanto sueño Es una pera que está madura Pero mi corazón Es quien tiene la culpa Que llore Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa No ves en las flores Un mundo con mil bellezas No ves la luz de amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor te la quitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera Lo podrá igualar Lo podrá igualar en las estrellas Perú campeón Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón Perú campeón Tus ojitos Me han emberezado Tu dulce mirada Mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al ir Que regresa Regresa Si mil años viviera Mil años te quisiera Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Yo también me llamo Perú Con ustedes patria La edre que quiero amor Y comienza de nuevo Él me abraza con ansias Y su aliento Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Hipocresía Morir de sed Teniendo tantas Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor En tu telaraña Tu propia telaraña Aquella que te quita Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay cariños hay Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivar Al fin comienza la vida Esto es lo que yo esperaba Hoy todo es vivir Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de muertos Doce años en la medicina Lo peor de todo Estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Lo peor de todo Estar contigo Que puedo hacer Cuando la carne me da vuelta Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la carne me da vuelta La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando pena del alma mía Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga Y es que sucede así Cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión Un volcán y el delirio Si tú la sabes besar A veces mujer A veces no sé Una canción de amor De la penumbra Siento que nace una luz Carole quiere un viaje a Londres Y su mami se lo va a pagar Carole quiere un auto nuevo Y su papi se lo va a comprar No pensé que era amor Y lo dejaba correr Iba atando mis manos Me alejo de la... Carreteras mojadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando En la madrugada Con el temor de estar Sé que piensas en mí Cuando tu pecho se elvenena En mí Nunca fui de este pueblo Jamás fui un cristiano, no Siempre fui raza interior Pero siempre, siempre me engañaste Dudaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Siqui, 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 siqui Ven meneando Siqui, siqui, siqui La cintura sin parar Siqui, 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 siqui El siqui, 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 siqui Somos tu grupo ¡Escándalo! ¡Escándalo! Bailar, bailar otra vez Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer Y te abraza Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Feliz me siento cuando estoy contigo Doy un suspiro y todo lo olvido Y quiero gritar Deseando escapar Si es así Déjalo ahí Hechizando He encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas Ese en bruto Vas a besar el suelo Porque te lo juro Vendrás a pedirme Perdón y no dudo Que me fijara Con un beso mis labios Tú te robarás Que el amor Lárgate Haz de tu vida Lo que quieras De mi amor Te estoy botando Como un perro Fuera, fuera Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener Duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Por eso yo No lo tanto Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Luna, dile a mi amor Que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo Y que estoy muriendo de amor Una mentira Mató mi alegría Con dos mentiras Que fue mi ilusión Con dos mentiras Te hago la esperanza Con dos mentiras Mataré Estoy amándote Y amarte duerme No lo puedes entender Te estoy ahogándote Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Que es lo que pasa Que eres ociosa Y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé Lo que pasa Tu traición Se acabó Que no juegues Con el amor Por amarnos Con el corazón De mi vida Te saco yo Y se ha echado ya Señor mentira La estrella de mi vida Te acabo la confianza En que tenía Porque cuando tú ibas Yo me dije Que te vayas con ella Ya no niegues Las cosas que yo he visto Esta atresión No la resisto Y ahora soy yo La que te pido Que es que le dejo nacer Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Onda Onda Se me hace así La vida Estoy para defender Ay, cosita la noche Cariñito me la paso En vela Mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Tengo una bela Y todo en ti Yo no 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 es Tengo una bela